Chicos, os recuerdo que estoy sorteando todos los meses 20.000 diamantes en Jiquetop Tendrás que bajar al apartado de la descripción donde pone dalot.es barra sorteo Y ahí vas a poder acceder al sorteo, pero por favor, lee bien la página Porque hay unas entradas que tú vas a tener que comprar con precios muy bajos Es más, el precio le pones tú Pero realmente mira todas las condiciones por si quieres ganar tantos diamantes en Jiquetop Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Yo soy Dalot y puedes seguirme en mis redes sociales por aquí Hoy te voy a traer el método nuevo, impresionante, absolutamente abrumador Para conseguir seguidores en tu cuenta de Instagram Este método no le conocía nunca, nunca lo has subido y vas a flipar en colores Vas a creerte anónimos ahí con el ordenador Para poder conseguir seguidores, además de forma orgánica Vas a conseguirlo de forma orgánica y automatizada Así, así te lo meto yo, ¿vale? Bien, resulta que hay una persona que tengo el nombre por aquí Que se llama Pedro Bucarello Pedro Bucarello me mandó un correo explicándome una técnica impresionante Para poder conseguir seguidores en Instagram El problema, que se tiene que hacer desde un ordenador ¿Por qué? Porque vas a tener que utilizar el inspeccionar elemento Pero ya sabemos que al inspeccionar elemento de Google Chrome Tú cuando coges algo y luego actualizas la página Se quita Pues ya en este caso vas a tener que usar otra función dentro del inspector de elementos Que es la consola Y vas a meter un código para hacer las cositas solo Recuerda que al final del vídeo voy a hacer promociones de unas cuentas Que si por un casual te interesarán Quédate para verlas Y si te gustan Apóyalas Sin más dilación vamos a pasar al orden Y vamos a ver este pedazo de método Para poder conseguir seguidores orgánicos de forma automática En Instagram Muy bien chicos Pues para poder hacer este método Vamos a tener que hacer una cosa Vamos a tener que ir al ordenador Abrir el Google Chrome Y una vez que tenemos abierto el Google Chrome Vamos a tener que ir a Instagram Vamos a pinchar en la pestañita de Instagram Yo ya lo tengo separada ahí Va a ser muy sencillo de hacer En este caso yo tengo puesta una cuenta secundaria Con la que he estado haciendo pruebas Ayer subí un vídeo de cómo conseguir visitas en las historias Y bueno pues mira 113 personas han visto las historias En una cuenta de 17 seguidores Si quieres saber cómo En la descripción te dejo un vídeo explicándotelo Vamos a hacer una cosa Con esta cuenta de pruebas Vamos a probar este nuevo método Que es bastante bestial Pero para ello que vamos a tener que hacer Vamos a tener que descargar un script Un script es un texto Una especie como de archivo Un texto que vas a meter Dentro de la consola del inspeccionar búsqueda Y te va a automatizar una serie de pasos Para poder descargar este script Vas a tener que ir a la descripción Donde viene dalof.es Una vez que pinches en dalof.es Se te va a abrir esta pestaña de Instagram Y vas a tener el vídeo que estás viendo ahora mismito Y arriba el enlace para descargar este documento Que es un script que te va a ayudar para hacer todo esto Bien, el script que vamos a utilizar Es esto que tenéis aquí en pantalla Este es el archivo que me han pasado Y nosotros vamos a tener que utilizar esto de aquí Pero vamos a tener que seguir los pasos que nos dicen ¿Vale? Primero, ¿Cómo ejecutarlo en Google Chrome? Tenemos que tener Instagram abierto ¿Vale? Y una lista abierta de seguidores En este caso vamos a ir a la cuenta Pues de Cristiano Ronaldo Ya sabéis que siguiendo a gente que sigue cuentas famosas Te empiezan a llegar seguidores, ¿vale? En este caso vamos a automatizarlo Para que empecemos a seguir a estas cuentas Y nos devuelvan el follow Si este vídeo es muy apoyado Os voy a traer la segunda parte Que os voy a explicar cómo automatizarlo Para dejarlas de seguir automáticamente A todas las que habéis seguido Pero para ello Este vídeo tiene que reventar a visitas Y tiene que reventar a likes Si queréis verlo Bien, nosotros tenemos que tener abierto En este caso ya os he dicho Podéis poner una cuenta que tenga millones Yo voy a poner la de Cristiano Y vamos a ir al apartado de seguidores Se nos va a abrir esta pestañita de aquí ¿Y qué vamos a tener que hacer? Vamos a tenerle que dar clic derecho Bajar a donde viene inspeccionar Pero muy importante Dar clic derecho Dentro de la cajita esta de seguidores O sea, aquí no Sino aquí dentro Le daremos a inspeccionar Y se nos abrirá esta pantallita de aquí Ya sabréis que esto es el El inspeccionar elemento de toda la vida De Google Chrome Que si yo por ejemplo cojo esto de aquí Esto es un ejemplo, ¿vale? Para que sepáis lo que no hay que hacer Yo cojo esto de aquí y lo elimino Veréis que se elimina de la pantalla Pero el problema es que si se actualiza la página ¿Vale? Vuelve todo a la normalidad ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos para que esto no vuelva a la normalidad? Muy sencillo Vamos a darle al apartado de seguidores Inspeccionar Y aquí tendremos que ir al apartado de arriba Donde viene console O sea, consola Vamos a pinchar ahí Y aquí vamos a tener que poner nosotros Este código de aquí, ¿vale? Este mismo código Desde const Hasta el punto y coma Vamos a copiarlo Vamos a venir aquí Y lo vamos a pegar Una vez que lo tenemos hecho Le vamos a dar al enter Le damos al enter Y ya estaría Quiero que veáis como automáticamente Va a empezar a seguir A la gente que sigue a Cristiano Ronaldo Vamos a esperar a ver si lo hace Esperamos un poquitín Tarda un poquito en empezar, ¿vale? Y como veréis Acabamos de seguir a una persona automáticamente Ahora pasarán unos segundos No sé decirte exactamente cuántos Mil 180 mil milisegundos O sea, dentro de 180 mil milisegundos, creo Le vuelve a dar automáticamente al de abajo, ¿vale? Ahí la acaba de dar Y lo estamos haciendo automáticamente, ¿vale? Tú puedes abrir esto Te puedes ir a hacer lo que tú quieras Y esta gente te va a seguir el follow ¿Por qué? Porque ya es por norma la gente No sé por qué Lo que hace es empezar a seguir a las cuentas Que siguen a Cristiano Y así sucesivamente Y esas cuentas las empiezan a seguir Y así, así No sé por qué pasa esto Pero ocurre Esto es real Una vez que sigamos a todas estas cuentas Simplemente tendremos que esperar A que nos devuelvan el follow Eso sí Repito Si queréis que os enseñe Cómo hacer esto a la inversa Dejar de seguir a todos tus seguidores Todos los que están siguiendo ahora Dejarles de seguir poquito a poco Pero automatizado Tenéis que reventar este vídeo Con muchísimo apoyo Likes, comentarios Y muchas visitas Y entonces os lo traigo Pero la verdad que Ya estáis viendo Que se está haciendo automáticamente No habría que hacer nada más Ahora Si tú quieres terminar de hacer esto Simplemente, ¿vale? Cierras la consola Cierras esto Actualizas la página Y ya estaría Como veréis Acababa de salir en pantalla Que me han seguido dos personas Creo, ¿eh? Mira, dos personas Y como veréis Dos personas Me acaban de seguir Hace 14 segundos Y hace 17 segundos Personas que ahora mismo Estoy siguiendo ¿Por qué? Porque estas cuentas Siguen a Cristiano Ronaldo Y ya está Es tan sencillo como eso No hay más Como veréis Empiezas a seguir a la gente Te van a llegar seguidores A veces te llegan más A veces te llegan menos La cosa es Echarle un poquitito de tiempo Para automatizarlo E irte a hacer otras cosas Y si queréis Que os enseñe a hacer esto Vale Y automáticamente Deje de seguir a las personas Que tú sigues Como estás viendo en pantalla Ya sabréis Que tenéis que hacer Tendréis que apoyar muchísimo Este vídeo Dejar un like Y comentar muchísimas veces Para que YouTube Recomiende el vídeo Y así A todas las personas Que has seguido Las dejes de seguir Habéis visto Que método nuevo Impresionante Impecable Un método Que te va a hacer sentirte El dueño de Instagram Vas a decir Adiós Instagram ¿Por qué? Porque es que Después de esto Tú ya te puedes coronar Como el rey de los seguidores Es más Si coges este vídeo Le compartes a gente Le vas a decir Mira lo que he aprendido A hacer Y tú no Si quieres aprender Mira este vídeo De verdad que te va a gustar Mucho Y se lo dices así De verdad que es una manera Que no había visto nunca En mi maldita vida En mis malditos 87 años Que tengo de vida No lo había visto nunca Y está impresionante Utilízalo tal y como te lo he dicho yo Y si quieres Como te he dicho también Que te enseñe Otro codiquito Para dejar de seguir a la gente Automáticamente Poquito a poco Y que no te detecte Instagram Deja un like En este vídeo Suscríbete Si no lo estás Y sígueme en mis redes sociales Que las tienes aquí arriba Si quieres ver como comento Un videoclip bastante Dañino para el ser humano Que es un videoclip Que ha hecho El dandy de Barcelona Baja los comentarios Al comentario fijado Te he dejado ahí La reacción Antes tan Pedazo de mierda Ahora vamos a hacer las promociones Del vídeo de hoy Y despedimos El vídeo El primer canal de todos Se llama Ring Yayo Tiene 212 suscriptores En Youtube Y os va a gustar mucho Esta chica de aquí Te van a encantar Sus vídeos Mira si vamos a la parte De los vídeos Veremos destruyendo todo Con un mazo Un vídeo que hace muchos años Tenía la intención de subir yo Lo grabé Y no lo subí El Whisper Challenge También pinté mis tenis blancas 24 horas comiendo Color naranja Si te interesa este canal Visítale Que le tienes en la descripción De este vídeo Unboxy Un canal de 58 suscriptores De Youtube Y a que no sabes A que se dedica Correcto A los unboxing Este canal de aquí Te va a hacer un montón De unboxing Que te va a encantar Si quieres visitar Su perfil Y ver toda la cantidad De unboxing que tiene Simplemente Apóyalo Baja la descripción Pincha en su canal Y le das a Suscribir La siguiente cuenta Es una cuenta privada Y aprovecho para deciros Que si queréis promociones Tendréis que tener La cuenta pública Para poder ver lo que hay Pero de todas formas Yo os los enseño ¿Vale? V de Viral 1734 seguidores Es una cuenta Que sube memes diarios Y hace promociones Por MD O sea que Si quieres que tu meme Salga en esta cuenta Síguela Para que lo veas Pero V de Viral Pon la cuenta pública Porque si no La gente no te va a ver No vas a aumentar De seguidores Créeme Y por último Una cuenta de TikTok Que se llama Robacastander Si vais a ver Lo que es una buena Caracterización De un personaje Bueno de un personaje De varios personajes Tiene distintos disfraces Distintas cosas Que está bastante bien O sea Visita su perfil De TikTok Porque es que además Mira 30.000 visitas 11.000 4.000 3.000 Está bastante bien Tiene 51.000 Seguidores Y yo te recomiendo Que lo visites Si te gusta Tienes estas cuentas Abajo en la descripción Y bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Que comprobéis Este método Si os funciona o no Y por si no Nos vemos luego Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil